¿Estamos vivos? Espero que sí, francamente. ¿Estamos vivos? Sí. Parece que sí. ¿Deads all cat? ¿Deads all cat? ¿Estás ahí? Voy a mirar. Vale. Estás, estás. Es que antes de saber que habías llegado, digo, ¿F5? Vale, vale. Está bien saber que he vuelto. Me he cargado a los dos de aquí. No sé desde cuándo se ha caído. No sé desde cuándo se ha caído. Pero, ¿había dos tíos con lanza aquí? ¿Por qué he vuelto tan en tocho? Había dos tíos con lanza aquí. Y me los he cargado. A mi manera. No ha estado mucho. Vale, vale. Entonces, abro esta puerta, que es la que comunica con un pasillo. Antes de enfrentarme a estos dos... Bueno, a ver, enfrentarme. Son dos cofres. Yo creo que son cofres. Y tengo estos. Pues venga, puedo con ello. Puedo con ello. Solo por si acaso me voy a poner a comprobar que no sean... Mímicos. Pero, yo estoy bastante convencido de que son cofres. ¿What? ¿What? Bueno, eso no ha pegado, ¿eh? He oído un... Tengo que decir que la lanza es lenta para que hagas los ataques buenos. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Vale. Esto es un cofre. Y esto es otro cofre. Porque son iguales de todos. Sí, eso es lo que me ha pasado. Porque uno con lanza... Ha empezado a hacer ataques lentos. Entonces digo... Vale, la lanza es lenta. Digo, la lanza es lenta y empiezo a hacerme ataques rápidos. Y en plan... ¿Cabrón? ¿No me hagas ataques rápidos? ¿Qué lenta? ¡Oh! La armadura de estos tíos. De caballero plateado. Esta armadura es muy bonita. A ver. Vale, la cosa buena es que... Tenemos el atajo. Ahora descanso... En la hoguera. Y tenemos un señor atajo buenísimo. Buenísimo. Que... Vale, sí. Me enfrento a dos de lanza. Pero... Ya está. Claro, te la pones y te cagas. De... De la... De la... De las volteretas que pegas. Que son una mierda. Vale, tengo... Me quedan... Tres mil. Tres mil y pico... Exacto, sí, sí. Las volteretas mierda que pegas. Voy a mirarlas por si acaso. Bueno, aquí no. A ver, yo ahora mismo... Tengo 22,4. Sí, ahí. Sorteando el... El morirme. El... El tener mal... Eso. Casco. Yermo del este. El yermo del este pesa 4,7. Pesa, eh. Pesa. El yermo... Yermo de gárgola... Es bastante bueno. Es muy equilibrado. Es muy equilibrado el yermo de gárgola. Y tiene mucha durabilidad. Muchísima. Yo siempre he podido... Y ahora la dura es relativamente buena. Porque no llevo escudo y llevo dos manos. Un arma ligerita. Ah, buena. Yermo caballero plateado. Es mejor que el yermo del este. Pesa 0,1 más. Pero es bastante más buena. Solo me baja el... El daño de fuego es. Sí. Solo me baja... La resistencia a fuego. Pero también la resistencia a sangrado. Y a tóxico. Cuidado, eh. Si me lo pongo... ¿Pego buenas volteretas o no? Diría que no. Diría que no. Sí. Todavía pego buenas volteretas. Porque es exactamente el 25%. Porque es exactamente el 25%. Porque es exactamente el 25%. Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Miro que no hay arqueros. No hay arqueros. Miro que no haya enemigos en general. No parece que haya enemigos en general. Me parece raro. Todo hay que decirlo. Me parece raro que no haya... Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Andarse a los tres Esto está plagado de enemigos Hostia Y aquí algo para tirarse Cuidado Anda Ahí hay uno Pero no es demasiado horrible Ya Me da miedo ese tío A ver, la verdad hay que decirla Ya lo sabíamos todos, ya partíamos de la base Pero la verdad hay que decirla Y es que ese tío me da miedo ¿Qué suena así? ¿Es ruido ambiente o...? ¡Uh! Eso es un herrero bueno, ¿no? Eso es herrero No es enemigo ¿Quién eres? Forjar armas Y este a lo mejor Es el que permite tener... Es muy buen tío Este es el mejor herrero del mundo Anda Entonces a este le podré dar la... La brasa aquella, ¿no? ¿Se dice brasa? El asqua ¿Era asqua? No me acuerdo Reforzar arma Los espadones El espadón tal cual El hacha de guerra Más nueve Necesito dos titanitas grandes Creo que hay tres herreros Ah, hay tres Pues al tercero le tendré que dar esto El asqua ¿Asqua? No lo sé Compré el objeto A ver este que tiene Titanitas grandes Madre mía Grandes verdes y titilantes Naisu, naisu En la mitad de ganaduras Eso me da bastante igual de momento Alabarta gigante Escudo gigante No me... No me llaman la atención Flecha de asesino de dragones Luz de luna Esta... ¿Qué hace? Ah, vale, vale Que es... Que es mágica Vale, vale Flecha mágica Perno relámpago Perno normal Bla, bla, bla Mucha cosa Yelmo de gigante Armadura de gigante Dios 72 La armadura Bof Bof Los gigantes Bueno, la suya Vamos Me gusta mucho Me hace mucha gracia El nombre Polainas Que es como Grebas Pero... Me hace mucha gracia Me suena súper gracioso Polainas Me suena mucho A... A chuloplaya ¿Sabes? Es como Eres un gilipollas Que hace chorras Eres un polainas Me suena así La palabra polainas Así exactamente Esta armadura es buenísima Lo que pasa es que pesa Un huevo Y parte del otro Pero bueno Compro dos, ¿no? Pimpinela No, Pimpinela es el nombre de un grupo No me hace eso Pero... Polainas Polainas Bueno, me compro dos Y mejoramos a más diez Pamplinas Sí, pero no Polainas Es que me suena a un tío Que es gilipollas Un tío que es un chulo mierda Un chulo playa O un chulo piscina Y modifican Esto Ahora es con trozo titanita O sea que H de guerra Reampago Cuidado Cuidado Que eso no me No me cunde, ¿eh? No me cunde No me cunde No me cunde No, no, no Esto Hacha golem ¿Por qué querría yo Un hacha golem? Y voy a abrir la puerta Antes de cabrear Otro diablillo Que eso a lo mejor Está custodiando un cofre O algo Voy a abrir esta puerta Y ala Ya es Máximo atajo Coño Al final el vuelo de fuego Se ha traído por la gravedad Claro Y hace una parábola Ahora que lo piense Sí, sí, sí ¿O vas a decir algo más? ¿Qué coño hace un vuelo de fuego Siendo traído por la gravedad? Creía que había solo una Pero hay dos ¡Guarra! Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Cerda De hecho, siendo un poco más lógicos La parábola tendría que ir Hacia arriba Hacia arriba Ah, bueno, claro Porque El calor va hacia arriba Creo que mi chat Es el chat En el que más se dice Hora Sin mi Cerdo Broma, mira Llevo dos horas Intentando saber Mi nombre de perfil No sé Me ha olvidado lo maravilloso Que esto es Trim Gracias, gracias Se intenta Muy bien Claro que sí Tío Que me ha pegado en la pared Ha dicho Le meto otra vez en la pared Tenía curiosidad de ver Mi lista de amigos Bueno, sí, es verdad Es verdad Que me dijiste Va a subir por las escaleras A ver Para él es simplemente Una rampa What Se ha tirado Se ha tirado ¿Qué pasa? Quería testear Si la gente Insultaría a Aram Curiosamente O sea Aquí El orbe Ojo negro Dice Mejor Coño Que me vienen Los dos Nos han tiltado Con una Soraka DPS ¿Es posible Que los mate Por caída? ¿O es una fantasía Demasiado Bonita Demasiado Idílica ¡Ora! Gracias a los que Soraka Diga ¡Ora! Venga Venid Majos No Eh Se ha quitado Vida Se ha quitado Vida Por caída Le he hecho Daño Por caída Ah pues No tiene tanta Vida Como esperaba Me esperaba Mucha más vida Por su parte Siempre sobreestimas A ver Cuando un tío Te saca Dos veces Tu altura Me refiero Cuando te saca Dos veces Tu altura O sea Es tres veces Tu altura Cuando un tío Te saca Dos veces Tu altura Te lo planteas Excepto Exacto Vale Entonces Tenemos La niebla Y el otro lado Que puede que no tenga Nada en absoluto Es que son lentísimos Joder Sí Pero es que Dan miedo Estos son palancas Estos son palancas No me jodas No me puto jodas O bueno Es una palanca Vale Porque aquí No hay Está sonando Una estatua Ni una no Boss Sí, sí Lo que me esperaba O sea Me esperaba Un boss Aquí Pero si empujo La palanca Estas puertas Se van a abrir Y van a aparecer Los señores dorados Y voy a decir Jaja Lol Hola señores dorados Bueno, vale No pasa nada Es otro atajo Es otro atajo Ya está La verdad A ver Yo creo que Los dos Gigantes No van a respawnear Vale, confío en ti Vete pal vos Con cinco estus Yo atravieso la niebla No, no entran en la sala Si es lo que quieres saber Vale, vale Hostia Ah, no Es que parece un caballero de cebolla Pero Pero En En Más feo Hostia Este me da más miedo No sé por qué Que son dos Ah, que yuppie Ah, que yuppie Vale Vale No sé cuál es Es un relax de Pikachu Vale Coño Sí, sí Es Pikachu Me ha lanzado un placaje eléctrico Vale Bebo Putos rayos Joder Joder Qué miedo O sea No No me parecen Cada uno por separado No me parece gran cosa Pero los dos juntos Joden Hostia Vale Snorlax Joder Estén vaciando con estos dos también Porfa Sí, sí, sí Vale Eso no entiendo cómo me ha dado Pero vale Hasta luego Creo que le he cagado No le he cagado No le he cagado Esto atraviesa el otro Es que Ahora sí que Voy a Creo que Lo mejor es cargarse primero a Pikachu Creo que lo mejor es cargarse primero a Pikachu Aunque estés no relax ahí tocando los cojones Creo que lo mejor es cargarse a Pikachu El primero Porque es el Es el que toca las pelotas a distancia ¿Sabes? No hay término medio ¿What? Vale Esto no lo he pillado No lo he pillado Porque no me ha atacado Y me ha hecho daño No lo he pillado Porque no me ha atacado Y me ha hecho daño Porque lo he tocado Pongamos Pongamos Te atropella un coche Te atropella un coche Mientras Mientras estás Eso Entre Entre tu casa Y tu trabajo Pues cubre unas ciertas horas Porque A ver De no tener que ir al trabajo Tú no estarías pasando por ese sitio No te habría pillado ese coche Tío que sigue ahí La armadura Vamos Vale Viene otro Viene otro rayito Ah no No viene rayito Au Me ha dado Me ha dado Me ha dado Que hace atacando A lo cerca Si estaba Como a 6 metros El dash El ataque cerca Está un poco raro Eh Eh Ornstein Uepa Uepa Ah El dash No lo he visto venir Coño Tiene mucha área Ese mazo Tío No es lógico Y eso Tampoco es lógico Y eso Es dolor Jiji Es verdad No ha pillado El en alto Coño Que impresión Que da El mazo A acercarse Tío El otro Voy a hacerte caso Voy a hacerte caso Con la bola de fuego Si que está O sea No sé por qué No lo hace Vale Snorlax Con puño trueno Cuando pasa No se guarde el daño De hecho Ya imagino Que se cura a tope No se Sommer No se guarde el då es que a menudo le has dicho el ataque este estaba esquivando cerdo no podía moverme más segundo ataque adiós vamos me tengo que curar no 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 vamos 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 voy a guardar voy a guardar o sea a guardar ¿sabes? voy a la voy a la a la hoguera voy a la hoguera me la suda todo voy a la hoguera antes que avanzar voy a la hoguera hay hoguera es que me ha asustado esta plataforma móvil o sea no tengo que tener miedo o sea ahora mismo no hay enemigos o si uff uff que nervios que nervios o sea derecha izquierda da igual ¿no? por si acaso yo voy con el escudito vale la hoguera está ahí uff un ascensor de orstein el otro de smoke ah que bueno pero los dos van al mismo sitio ¿no? entiendo ya está o sea abro esta puerta miro que es lo que es es una tía muy grande y con muy grande o sea ¿has visto las peazutetas que se gasta? es la tentación no debo entrar no debo entrar lo siento señora es que jurados delivato es jurados delivato señora sí me imaginaba habéis hecho un viaje largo y extenuante habéis hecho un viaje largo y extenuante o elegido entre los no muertos acercados criatura la tía parece bastante o sea bastante humana no humana no es es una gigante coño que tetas eso es una gigante pero es que ¿tú ves eso? hostia puta bendita luz bendita luz para ver ese canalillo bendita luz para ver ese canalillo madre de dios os entrego la vasija del señor bien podré beber agua por fin ahora puedes transportarte te puedes creer ah no no es gigante hostia pues entonces la madre tiene que ser gigante y que bien se lo pasaría a win me cago en la puta o sea hace no sé a lo mejor cinco directos algo así de dark souls pensaba este juego necesita un viaje rápido ¿por qué hostia puta vaya mierda? viaje rápido gracias lo dije incluso vale es que creía que lo pensaba creía que lo pensaba y no te quise spoilear gracias gracias os lo suplico suceded al señor win y heredad del fuego de nuestro mundo ah claro que me sacrifique yo no que tetas quiero decir oh no es el último que me has dicho entonces lo tienes desde el principio que guay lo último que has dicho no te he entendido maja eso eso son las bravas eso son las bravas pero ah no no es el vestido bueno vestido las mantas estas que tiene aquí no me dejará usar el ojo ah si ahora si y esta razón bueno pues supongo supongo que buscando el mundo del culpable aviso que no pierdes armas vale vale y se puede seguir usando se puede volver a usar hostia caballero lotrek vamos a ver entiendo que tendré que ir bastante táctico y así es como se ve el multijogador pero esto no es multijogador exacto exacto es como se ve pero no lo es tiene dos protegiéndole entiendo y yo vengo con mi gran bola de fuego podría fijar a alguien porfa así que pierdo durabilidad 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 vale vale ya me queda solo ese sonido oes no no recuerdo represalia piromancia OP vale escudito lo he descubierto hoy alma guardiana fuego bien anillo de favor y protección y humanidad 5 wow entonces bajo a su cadáver que por cierto ahora estará en pelotas porque yo le robé toda la ropa ¿no? o sea ahora mismo estará en pelotas porque yo le robé toda la ropa al cadáver entonces dirá anda estoy viva pero ¿qué hago desnuda? devolvemos alma pero está está vestida gracias soy Anastasia de Astora ropa mágica ¿no se le puede hablar a este? así ¿y esta voz? ¿en serio? soy la serpiente ah sí que es la serpiente primigenia franfos carreyes compañero del gran señor win esto no es una serpiente supongo que tenéis todo listo no os mo- ¿qué? ahí tienes tu loré sí me va a comer sabía que me iba a comer estaba claro que esta mierda me iba a comer pero bueno me come para soltarme que cosa más asquerosa la serpiente primigenia tío has muerto sería buenísimo esta es la cámara del enlace de fuego para el sucesor del señor win colocad la vasija del señor en el altar que bonito por aquí vale 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 hacerse un ovillo en serio o tengo que coger el objeto antes hostia tienes que aguantar un rato el chonovillo y entonces viene el cuervo y te lleva al spawn bueno al spawn al tutorial ahí he hecho un rosquito otro nido joder ¿cuántos huevos tienes no pequeñín? bueno pequeñín más grande que su puta madre ajá exacto aquí es donde donde o sea que también te tendrás que hacer un ovillo parece esto ha cambiado estos tíos no estaban estos no estaban el de abajo coño ya está la cosa es que no lo veo muy ofensivo este si lo es what pero si he esquivado bueno pues nada pues me vuelvo al santuario ah no claro al altar oh fuck hola esqueletitos no os echaba de menos coño no los recordaba tan tan veloces en verdad podrías ahora ir por aquí podría porque por aquí estará Nito lo más probable seguramente por aquí esté Nito el señor de los no muertos no era ay coño que subió las escaleras y no me he dado ni cuenta Nito el calapito exacto a ver en realidad también puedo ir a cargarme al demonio salvaje aquel pero bueno paso y el tío este donde coño está porque no creo que fuera el que se la cargaba la de abajo mis huevetes de hecho la última hora he estado jugando el Guild Wars 2 pues si o sea la última hora claro porque yo llevo en directo dos horas nada más ya hace dos horas del segundo directo desde que ha petado dios mío pues eso eh antes no sé cuánto he llevado si Javi si 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 cuando te lo pasas bien mira lo que pasa cuando te lo pasas bien en el Dark Souls mira lo que pasa o sea madre mía había hora del juicio en el feudal ni idea no sé no sé no sé de qué va el feudal o el life is feudal no sé de qué va ay pero pero es que es verdad o sea en el Dark Souls a la que hemos salido del de la de la vorágine de mierda que ha sido media hora hoy hoy ha sido media hora o sea un total de dos horas para pasar ese sitio una vez no necesitar más y luego joder que he empezado directo que a las once y media más o menos no pues media hora pongamos que a las doce y algo no claro media hora no bueno he estimado media hora o sea que algo así contemos que a las doce y cuarto de la de la madrugada madrugada cuidado a las doce y cuarto estaba en la casita en la mansión casita en la mansión esa no sé o sea luego no ha llegado no ha llegado a las tres eran como las tres menos cuarto o algo así cuando me cargaron a los dos aquellos llevas casi cuatro horas sí 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 desde las once y media hasta las tres y media o sea sí llevo dos horas o sea llevo cuatro horas casi si si no llevo cuatro horas llevo casi 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 cuatro horas no no pero maravilloso o sea me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien con el dark souls hoy me habría dado tiempo a pasarme dark souls así que es espiedraneable ¿no? a mí me habría dado tiempo también a pasarme el espiro el uno al 120% ay 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 que gusto hoy voy a dormir muy bien ¿sabes por qué? ¿o sabéis por qué? porque en el trabajo lo he hecho de puta madre y en el directo también si lo hago muy concentrado es rápido y directo y sin fallos pues podría oye un no hit no hit del dark souls 3 parece dark souls apuñetados a ver si puedes una polla no me atrevo a Norlondo tío a Norlondo voy a tener putas pesadillas o sea a Norlondo es el dark souls de los mapas de dark souls ahora lo que es complicado o sea todo lo que sea complicado no es el dark souls de no no es el anor londo de porque dark souls es verdad tiene razón Dead Soul Cat no es difícil es todo aprender patrones es todo aprender qué ataques tiene cada enemigo y sencillamente esquivarlos lo he demostrado muy bien contra Snorlax contra nuestro amigo Snorlax he demostrado muy bien el saber detectar qué ataque va a hacer en qué momento y cómo esquivarlo sí, sí, sí Orstein y Smough sí, pero es que me he quedado ya con Snorlax y Pikachu gracias a ti Orstein era el Pikachu y Smough era el Snorlax me han quedado claros encima eso es lo peor y eso o sea los ataques de Snorlax eléctrico Pikachu aparece otra vez en el 3 pero si te lo has cargado está muerto y aplastado por la maza de Snorlax bueno en el caso de que te cargues antes a Pikachu claro si te cargas primero a Snorlax ¿qué es lo que pasa? Smough solo la armadura porque está muerto qué gusto en serio tengo mucho sueño en realidad a ver igual que te resucitas ellas también mierda pero son bosses no respawnean chau 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 No, no, no.